Acabo de perder 200 dólares en un juego NFT SCAP Bueno, yo ya sabía igual, onda, no es que lo sabía, pero tenía un presentimiento que decía Este juego tiene algo malo, por qué puse 200 dólares, no lo puedo creer Y estoy acá, full triste No, bueno, son los riesgos que se corren, no estoy triste De hecho estoy intentando aceptarlo porque perdí 200 en Overload también Y estoy como, Luchito, tenés que pensar mejor tus inversiones Pero bueno, pensemos las cosas buenas Dupliqué en Crypto Withers Acá, de hecho tripliqué, 80 veces los tripliqué Lástima que no puse 200 dólares acá, ¿no? Después, bueno, tengo otros juegos como acá, Coin to Fish Que acá voy a triplicar también, tengo que sacar plata ya porque no quiero perder más plata Pero bueno, el juego en el que perdí es Crypto Race Este, mira, ya la página no aparece En Wix, la habían hecho en Wix Vos entras a Crypto Race y aparece esto Yo puse medio BNB donde había comprado el más grande Que en ese momento estaba más barato el BNB Pero igual es una locura de quitar 200 dólares Porque estaba 400, ya estaba construyendo 200 dólares Vamos a ver si sigue, si está el Telegram todavía Las Crypto Race Acá tienen todo, acá era, este era el cosa No publicaba nunca nada, no había nunca nada Yo entré muy por FOMO Esto es lo que ustedes no tienen, no tienen que hacer Yo agarré y entré, pum Puse, onda, vi un video, pum Y me tiki en dos, la plata Error gravísimo de mi parte Pero son errores que te van Que te van construyendo Y te van diciendo Tenés que tener más cuidado Informate No metas plata en cualquier lado Yo ya cuando compré Ya sabía que podía ser scam Porque había visto A ver el Twitter A ver si el Twitter lo cerraron o no Ya había muchos Yo ya había Esta cuenta no existe Bueno, ya estamos Se fueron ya Habían copiado lo mismo A Dead Road, otro juego Habían copiado el minigame Lo habían copiado totalmente Entonces yo ya sabía Y lo estaba como aceptando Y que podía haber perdido esos 200 dólares Y son cosas que pueden pasar Si, son un garrón también Pero bueno Son cosas que Yo corrí el riesgo de hacerlo Y es bueno Los errores son para cometerlos ahora Yo tengo la plata Pum, los puse Y perdí Yo prefiero pensar en las cosas buenas Prefiero pensar en el proyecto acá Que la pegué Pum Tripliqué plata Acá en En Coin to Fish Pum Puse 175 dólares Y se supone que voy a ganar 1600 mensuales Onda ya cuando Acá retiro Pum Ya mínimo Duplico Triplico Fácil Bueno Después acá Este que Tiene pinta de que es un proyectazo El AOC Tiene pinta de El Edge of Cryptology Que tiene pinta de que es un proyectazo Que acá pudo triplicar Puedo hacer un muy 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 buena inversión Pensé en pensar esas cosas porque la verdad es que Increíble Bueno Es como agarrar 200 dólares Acá en Argentina sería más A ver cuando serían Acá en Argentina sería más plata A ver Tuxon 200 por 180 Es como agarrar un fajo de 36 mil pesos Un sueldo en Argentina Y hacer Y toda la basura Pero bueno Son las reales que se cometen Y yo creo que esto me va a ir Ayudando para ir mejorando Y yo creo que Acabo de terminar justo un libro Que se llama Padre rico Padre pobre Y dice que Cuando se gana O se aprende Así que bueno Yo voy a tener esa mentalidad Ponerle que aprendí Y hay que seguir metiéndole con todo Que ahora se vienen proyectos muy lindos Estoy buscando inversores Vamos a hacer muchas becas de AXI Con mi nuevo team Estamos buscando algún inversor Así que estamos con esa Así que vamos a ver Que pasan los siguientes días Nada Un garrón Pero son cosas que pasan Espero que les haya gustado el video Muy cortito Y nos vemos en la próxima Adiós